Hola chicos, les dejo los puntos importantes de nuestra nueva semana. Recuerden que estamos en la semana número 8, la cual va del 14 al 20 de marzo. ¿Qué debemos de realizar esta semana? Es la unidad 7. La unidad 7 se llama Shopping for Clothes. Es esto de aquí, así la ven. Y también tienen que realizar el Speaking Forum número 3, el foro oral número 3. Entonces, recuerden que el 100% de la unidad 7 equivale a 1.5 puntos. Y el Speaking Forum, el foro oral, tiene un valor de 5 puntos. Al final de la semana deben de tener 6.5 puntos en total. Recuerden que en Teachers Content van a encontrar la carpeta de la semana 8. Este es nuestro anuncio, aquí está la unidad y aquí está cómo se llama el foro, Clothes Sales Act. Como recursos extra, les dejo el vocabulario de ropa. Todo lo vemos mucho también en la plataforma, pero se los dejo por si lo necesitan aquí. Ropa, materiales también de ropa. Los colores, como vamos diciendo colores. Les dejé como los normales y también algunos que decimos, bueno, es como neón, por ejemplo, lime green, cosas de ese tipo. También les dejo los meses del año, lo van a necesitar para su foro. Las preposiciones del tiempo, por ejemplo, in. Utilizamos la preposición in para meses, por ejemplo. On también, por ejemplo, on September 7th, cuando tenemos el número después. In September, solamente cuando decimos el mes. On September 7th, cuando decimos el día, por ejemplo. Acuérdense que todos los meses van con mayúscula en inglés, es importante. Acuérdense que también es escrito, o la parte escrita es importante. Les dejo el orden de los adjetivos. Aquí en el orden de los adjetivos les dejo un video de cómo vamos a ir ordenando los adjetivos. Generalmente, en adjetivos solo ponemos tres, es como lo máximo que llegamos a poner, pero ustedes pueden poner el número de adjetivos que quieran, siempre y cuando siga el orden. Entonces, aquí en el video se los explico, les pongo unos ejemplos y estos son los recursos que utilizo. Y también les dejo cómo decir precios, porque también lo van a utilizar. Tienen, por ejemplo, como decir, cuando tenemos monedas, dicen el número entero, después decimos la moneda y por último los centavos. Twenty-eight, veintiocho, pounds, ok, libras, ninety-nine, y luego los centavos, ok. La pregunta, how much y how many, acuérdense que much es para no contable, many es para cosas contables. Y aquí, por ejemplo, como decimos por ciento, como decimos el punto, aquí, bueno, porque venían el recurso, ¿no? Pero aquí vienen los grados, ¿no? Grados centígrados, etc. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar en nuestro foro? Nuestro foro se llama Clothes Sales Ad, anuncio de venta de ropa, ok. Lo van a ver mucho aquí en Shopping for Clothes. De hecho, tienen igual un ejemplo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En un momento lo van a poder ver, ok. Un momentito, nada más en lo que carga. Ahora no está tan rápido, pero bueno, vamos a ver. Ahí va, ahí va. Y ya casi... Oh, good. Entonces, aquí tenemos, ok. Van a hacer un anuncio, ok, de venta de ropa. Muy, muy fácil, ¿qué es lo que van a hacer? For this picking form, you have to create your own ads for selling clothes. Van a tener que crear su anuncio. Tiene que ser vistoso. Se tiene que ver su anuncio. Van a publicar su anuncio. Puede ser que lo pongan. Yo les recomiendo que lo pongan en un documento, ok. Y ahí mismo anexen su link de Booker. Es mucho mejor si lo ponen en un... En un archivo de PDF, porque luego, luego se puede ver, ok. Sus compañeros y también yo lo vamos a poder ver luego, luego, ok. Recuerden que es foro oral, entonces van a utilizar Booker U, pues, mencionando los datos de su anuncio. ¿Qué es lo que tiene que tener su anuncio? El mes de la oferta. El tipo de ropa que está en oferta. El porcentaje de descuento. Por eso les puse el vocabulario de porcentaje del producto en específico. Su tienda. Le pueden poner un nombre a su tienda y deben de poner las horas de apertura. La dirección. Y un teléfono o un email, ok. ¿Cómo van a realizar sus interacciones? Bueno, antes de decirles las interacciones, les voy a explicar el ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar el ejemplo. Este es un ejemplo. También lo van a ver por ahí en la plataforma. Digamos, sale. Tiene que ser vistoso. Es decir, deben de crear un anuncio. No nada más ponerlo en escrito, ok. Se toma en cuenta escrito, pero baja el porcentaje, ok. O bajan los puntos. Entonces, aquí tenemos August sale at Crazy Clothes. Crazy Clothes es el nombre de la tienda. August sale es el mes de descuento. All men's pounds half price. Este es el tipo de producto o el tipo de ropa. Todos los pantalones de los hombres. Y aquí tenemos el descuento, ¿no? A mitad de precio. Nos pide, o bueno, les pido, que pongan el porcentaje de descuento. Entonces, si se fijan acá. Tiene 30% off. Así decimos 30% menos o de descuento. 30% off. Junto con el off. Eso es de descuento, ¿no? All dresses. 30% off all dresses. Puede ser 30% off all pants, ok. En todos los pantalones. 30% off shoes. En 30%, o puede ser 50, puede ser 20, el porcentaje que ustedes quieran. En los zapatos, etc. Nos pide el opening hours, ¿no? Entonces, estos son las horas de apertura. Ahora, fíjense bien con las horas de apertura y con los días. Decimos from, desde. From Monday to Saturday. Utilizamos la preposición from y to. From 10 a.m. to 5.30 p.m. From y to. Utilicen bien sus preposiciones. From 10 to 5.30. From 9 to 6. From 3 to 2. No sé, lo que sea, ¿no? Pero siempre debemos utilizar el from y el to. Aquí, por ejemplo, es la dirección Springfield Shopping Center. Pueden poner si es un mall, si es en una calle, ok, como sea. Y el teléfono o el email. Acuérdense que podemos ponerlo de tres dígitos o podemos irlo diciendo de dos también. Ok, no hay ningún problema. Entonces, así se va a ver su documento. Yo les recomiendo que en su documento pongan su anuncio creativo, así como debe de ir. Y pongan su link de Booker. Ok, la parte escrita, pues, es el anuncio, literalmente. Ok, acuérdense que pueden poner el hipervínculo en el Booker para que se pueda escuchar. Ok, y ahora sí, ¿cuál va a ser la interacción? Van a ser dos cosas diferentes. Una interacción a alguno de sus compañeros, van a preguntar por un producto específico, ok. Por supuesto, van a tomar en cuenta la contribución de su compañero. Digamos, ustedes vieron aquí este, ¿no? All men's pants, half price. Ok, entonces. La interacción uno podría ser, hi, I see you're at, and I'm looking for some men's trousers. Vi tu anuncio y estoy buscando pantalones para hombre. I want them in medium size. Los quiero en tamaño mediano. De hecho, el tamaño lo van a repasar en la unidad. Preferably in black. Y preferentemente en negro. Do you have any? ¿Tienes alguno? Are belts also on sale? Los cinturones también están en oferta. I need two. One in black and the other one in brown. Necesito dos. Uno en negro y el otro en... Perdón, en café. Entonces, pueden utilizar el tamaño, pueden utilizar los colores. I'm sorry. Ok, por eso les dejé los recursos. ¿Qué van a hacer en su segunda interacción? De este lado. En su otra interacción van a responder lo que alguien más les haya preguntado en su contribución. Por eso les pido que, si ven que ya preguntaron a alguien de sus compañeros, interactúen con alguien más para que todos tengan por lo menos una pregunta. Ok. Entonces, siempre, por favor, hagan eso. Si ya le comentaron al alumno número uno, por ejemplo, entonces ustedes váyanse al dos o al tres o al cuatro. Ok, sus compañeros. Para que no solamente un alumno tenga cinco preguntas, sino que todos tengan por lo menos una pregunta. Ok. Este es un ejemplo de la segunda contribución. Hi, David. Hagan de cuenta que ustedes vieron esto, ¿no? En su post. Hi, David. Thank you for contacting me. Gracias por contactarme. If you're looking for some men's shoes, we have them. Si estás buscando zapatos para hombres, los tenemos. We have different sizes and different colors. You can come to the store and try them all. Tenemos diferentes tamaños, diferentes colores. Ok, si quieres unos, puedes venir a la tienda, ¿no? Also, all of our shirts are in sale. Come and find out. También tenemos playeras en descuento, ¿no? Ven y pruébatelas. Le pueden ofrecer algo. Les pueden decir, no, pues, ¿sabes quién? Yo no tengo en... Este, no tengo cinturones en café, pero ¿qué crees? Que tengo unos en azul que seguro te van a gustar, ¿no? Por ejemplo. Pueden responder eso, ¿de acuerdo? Recuerden que las interacciones también van grabadas con el link de vocero. Ok, siempre deben de grabar tanto su contribución como sus interacciones. Y aquí está la rúbrica. Acuérdense que en este caso se toma en cuenta la fluidez. Bueno, la pronunciación. Que tengan buena pronunciación, revisen su pronunciación. Ok, si tienen dudas también me pueden mandar mensaje. La fluidez, ok, que no tiene que ser rápido, pero tiene que ser comprensible. Cuidado con los errores gramaticales al escribir su anuncio, por favor. Y que su anuncio tenga todo. El mes, el tipo de producto, ¿no? O de ropa. El porcentaje de descuento, las horas, la dirección, el teléfono o el email. Este puede ser uno o el otro, ¿ok? Si les falta al menos uno o dos elementos, baja el porcentaje. Bueno, el puntaje de este lado. Si les falta la mitad de los elementos, entonces baja un poco más. Sus interacciones deben de ser una interacción preguntando por uno de los productos. Otra interacción respondiendo a alguna pregunta. Que lleven el link de vocero y por supuesto que esté escrito. Acuérdense que como somos nivel uno, pues algunas veces necesitamos el escrito para ayudarnos, ¿ok? Si les falta alguno de estos, baja el puntaje. O si son menos de 30 palabras, es decir, nada más pusieron, hi, do you have pants? Tienes pantalones. Eso no es una interacción, ¿ok? Si les faltan, si son menos de 30 palabras, entonces también baja el puntaje. Si de plano no interactuamos, pues son cero puntos. Y que agreguen su transcripción. Esto acuérdense que nada más es escribir, es decir, compartir el anuncio. ¿Ok? Cuidado con eso. Lo tienen también de este lado. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro foro de esta semana. ¿Ok? Speaking Form 3, Cloud Sales Act. ¿De acuerdo? Cualquier duda o cualquier pregunta, contáctenme. Gracias. Gracias. Gracias.